¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es jueves 9 de diciembre, arrancan un día más nuestros servicios informativos. Pistoletazo de salida a la Navidad en nuestro municipio, mañana viernes a las 7 y media de la tarde será el encendido de luces en la Plaza Pérecaldós de Arguineguín. Nuestro equipo estará allí desde las 7 de la tarde para emitir este momento en directo en Televisión Mogán, en Facebook y también YouTube, pero también para recibir al grupo de Papás Noel Moteros que desde las 4 y media de la tarde estarán recorriendo las calles de nuestro municipio anunciando la llegada de esta festividad. Como colofón final de nuestro programa de Mogán a diario emitiremos el concierto de Locofiones a partir de las 9 de la noche. Recordamos que para asistir a este y cualquier otro evento del programa navideño ya se pueden reservar entradas completamente gratuitas en la web agendamogan.es. Esta programación será muy variada, que duró hasta el 5 de enero, pero sin duda los protagonistas serán los espectáculos infantiles. Este sábado 11 de diciembre a las 12 de la mañana tendrá lugar el musical La Fábrica de los Deseos de Nauset Afonso en el Centro Cultural El Mocán, pero este tan solo es el primer grupo de los muchos que pasarán por Mogán estas navidades. También nos visitarán obras como El Cascanueces o Cantajuegos y por último, sobre este fin de semana, destacar que tanto el sábado como el domingo podrán disfrutar del espectáculo La Sagrada Familia de Circanario en la Plaza de la Cañanías en Playa de Mogán a las 8 de la tarde. Y si hablamos de Cantajuegos hay que señalar que este musical infantil, uno de los más demandados a nivel nacional, visitará nuestro municipio el 21 de diciembre, concretamente actuarán en la carpa de la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín a las 5 de la tarde y la siguiente sesión a las 7 y media. Mogán es el único municipio que visitarán en toda Gran Canaria. En este caso hay que reservar la entrada físicamente en dos puntos del municipio habilitados actualmente. Se puede acudir al Centro Cultural El Mocán, en Mogán Casco o bien a la Biblioteca Municipal de Arguineguín y el motivo es que para conseguir dicha entrada hay que entregar un juguete nuevo a cambio. El Ayuntamiento ha propuesto organizar esta recogida de juguetes para donarlos a los más necesitados. Y en este caso, en esta ocasión, pues sí que hemos querido hacer una recogida de juguetes en ese sentido, que con una entrada pues entregues tus juguetes nuevos, pues para con esa donación hacerles llegar a los más necesitados, sobre todo pues las haremos llegar a diferentes fundaciones de aquí de Canarias. Y dentro del programa navideño señalar que el sábado también será la inauguración del Belén Ornamental en la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán Casco a las 8 y cuarto de la tarde. Todo el que quiera acudir podrá conocer desde cerca los detalles del Belén que tantos meses llevan preparando. Este año, además de figuras nuevas y distintos diseños de luces, han decidido hacer un guiño especial a La Palma. Así nos lo cuenta Paco Rodríguez, presidente de la agrupación folclórica El Mocán, quien además invita a disfrutar a todos los vecinos y vecinas del encuentro de Villancicos con las parrandas del municipio, que actuarán a las 9 de la noche en la misma iglesia este sábado. Otro año más estamos aquí con el Belén Ornamental que realizamos aquí en la parroquia. Un año que esperamos que esté mejor que el año pasado. El año pasado pasó muy poquita gente a visitarlo. Este año lo hemos adaptado un poquito a la situación que estamos. Le hemos dedicado un rinconcito a la isla de La Palma y lo que se recaude aquí en el Belén, que tampoco vas a sacar a la gente de La Palma de apuro, pobre gente, ojalá, ¿no? Se va a mandar a La Palma, ya da para que se aparen unos libros para niños, para lo que dé, lo que se recaude irá directamente a los damnificados por el volcán, ¿no? Y bueno, el Belén es más o menos como otros años, algunas figuras nuevas, algunas casas nuevas y abiertos a partir del domingo, ¿no? El sábado por la noche se inaugura, pero ya el domingo queda abierto oficialmente de 11 a 1 y por la tarde de las 6 a las 8 de la tarde, el que quiera pasar a visitarlo, estaremos aquí, siempre hay gente aquí pendiente de explicar un poquito lo que se ha hecho, lo que hay nuevo y, en fin, estar invitados a que pasen por aquí los que quieran. Mogán, una identidad compartida, cultura de un pueblo, es la exposición que actualmente pueden visitar en el Centro Cultural El Mocán. Se trata de una apuesta organizada por el servicio para la autonomía personal de Mogán, formado por un colectivo de personas mayores de nuestro municipio que han llenado la sala con sus pinturas. Lo que comenzó hace ya tres años como una iniciativa de grupo de personas mayores del casco histórico que deseaban mantenerse activas, pronto se consolidó en el mencionado servicio, una prestación municipal desde la cual realizan durante el año, junto a un equipo de profesionales, diferentes talleres. Actualmente, este grupo se compone de 13 mujeres, todas ellas reconocidas por su activa participación en la comunidad y ahora protagonistas de esta exposición, que contribuye a la memoria histórica y tradición de Mogán. En eso consiste la muestra que han preparado, que estará disponible hasta el 14 de diciembre, apunten en sus agendas. Las personas que deseen ver esta exposición pueden acudir al Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto, de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a una del mediodía y de cuatro de la tarde a ocho. Y antes de finalizar el apartado de actualidad municipal, señalar que hoy en Más Palomas han arrancado la jornada del Foro Internacional de Turismo en Más Palomas para debatir sobre la transformación de este sector en Canarias. Durante la jornada de hoy y mañana se celebra este Foro Internacional de Turismo, el primero abierto al sector tras el cierre de mercados por la pandemia. Reúne a más de 300 líderes de empresas, gobiernos y expertos para debatir sobre nuevas asociaciones, soluciones innovadoras en apoyo a los destinos turísticos. Habrán encuentros virtuales y eventos presenciales en Expo Melonera. Seguimos con la última hora a nivel regional y también nacional de la mano del compañero Adrián Jerez, quien nos la cuenta desde la redacción de Las Palmas. Hola, muchas gracias. Hoy arrancamos con la propuesta enviada por el Ministerio de Hacienda a las Autonomías para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Un documento que ha encendido las alarmas en el archipiélago canario. Si bien se trata de un documento abierto y que podría modificarse, en el documento no se recoge la desvinculación del régimen económico y fiscal del archipiélago para el reparto solidario de estos fondos. Todo ello ha generado una alarma en la clase política de Canarias que entiende que esto sería perjudicial para las islas porque no se encontraría en igualdad de condiciones respecto al resto de las autonomías. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, señala que hay indicios de que el volcán de La Palma podría parar antes de finalizar este año. Lo ha dicho tras la reunión de la Comisión Mixta para la Recuperación, Reconstrucción y Apoyo de La Palma, a la que ha asistido también el ministro de la Presidencia, Feliz Bolaño, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Esto requiso poner también en valor que se han entregado 15 viviendas dotadas de enseres y que el pasado viernes se compraron otras 46 más por parte del gobierno regional con fondos que vienen del Ejecutivo Central y también que la próxima semana, una vez hechas las comprobaciones, se procederá a la entrega paulatina de los 46 hogares. Pese a lo dicho por el presidente autonómico, los expertos señalan que si bien las señales del volcán han ido mejorando, esto no avanza que el final de la erupción pueda estar próximo. El Pevolca señala que la energía de las coladas discurre ahora mismo por el interior hacia el oeste, cargando la energía sobre la número 9, una lava que discurre fundamentalmente a través de tubos volcánicos y que ha provocado un incremento hacia el sur de la isla baja, acercándose a la fajana formada por las coladas 1 y 2, pero todavía sin alcanzar el mar. En cuanto a las construcciones afectadas, según los datos del catastro, son un total de 1.628, de las que 1.304 son viviendas, 179 de uso agrícola, 74 de uso industrial, 40 de ocio y hostelería, 15 de uso público y 16 de otros usos. Jornada intensa la vivida ayer en cuanto a la inmigración con la llegada de cinco embarcaciones entre Fuerteventura y Gran Canaria. Los ocupantes de tres pateras han sido trasladados al muelle de Arguineguín, la última durante la noche en la que entre sus 60 ocupantes había 10 mujeres y dos bebés. Hasta Morrojable, en Fuerteventura, fueron trasladados los ocupantes de otras dos embarcaciones, una de ellas con 40 personas a bordo. Y la pandemia obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a suspender de forma definitiva la cabalgata para el Día de Reyes. La concejala inmaculada Medina ha confirmado en la mañana de hoy que, dada las circunstancias y la situación de COVID que se vive en el municipio y el incremento de la incidencia acumulada, una de las fiestas más esperadas del calendario navideño, no podrá llevarse a cabo con normalidad por segundo año consecutivo. La próxima semana se anunciará cuál será el plan alternativo organizado por el consistorio para la llegada de sus majestades de Oriente y cómo podrán disfrutar los más pequeños de su presencia en la ciudad. Gracias, Adrián. Sigue con toda la actualidad deportiva el compañero Alejandro Araña. Gracias, compañera. Tiempo ya de deportes. Acercándonos al fin de semana y tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Pepe Mel, que sigue trabajando de cara al compromiso de este próximo domingo a partir de las 5 y cuarto de la tarde, donde va a visitar a la Morevieta, un conjunto en donde nunca antes se había enfrentado esta Unión Deportiva Las Palmas. Durante estos días se sigue trabajando de cara a recuperar efectivos para que Pepe Mel tenga de dónde seguir decidiendo qué mejor once puede salir a cada partido. Aprieta Peñaranda, que ya entrena con el grupo y que puede ser una de las novedades de cara a la convocatoria de este fin de semana. Como viene siendo habitual, siguen saliendo protagonistas a sala de prensa. En la jornada de hoy ha sido protagonista el canterano Fabio, al que le han preguntado por una cuestión últimamente siempre significativa en la Unión Deportiva Las Palmas y es la debilidad del equipo amarillo fuera de casa. Esto ha dicho el canterano amarillo. Es verdad que al final son números y no podemos engañarnos. Fuera de casa somos un equipo que no somos temibles. Yo creo que en el estadio Gran Canaria somos un equipo temible, que cualquier equipo que viene aquí se le hace muy complicado sacar incluso un punto. Y como tú dices, es una tarea pendiente que tenemos. Tenemos que intentar que todos los partidos fuera de casa al menos puntuar, porque sabemos que en casa vamos a tener las opciones y a eso vamos ahora a Morevieta. No solo vamos a Morevieta, tenemos otro partido en Valladolid que también queremos pasar de copa y yo creo que cortar la raya de derrotas que llevamos con la victoria ante el Sporting, yo creo que nos da alas para ir a estos tres partidos que nos vienen con mucha ilusión. Hasta aquí nuestro tiempo de deportes. Ya saben, Unión Deportiva Las Palmas que jugará este próximo domingo 5 y cuarto frente a la Morevieta. Aprovechamos para recordarles que todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas los pueden seguir en Radio Mogán a través de los compañeros de Ude Radio y este domingo seguiremos ese encuentro a partir de las 5 y cuarto en esa visita. Hasta aquí este tiempo de deportes. Como siempre a ustedes, gracias. Continúan ahora el resto de nuestros informativos. Y como cada día después de los deportes conocemos la previsión meteorológica para mañana viernes. El archipiélago continúa el aviso amarillo por rachas de viento muy fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora. La Agencia Estatal de Meteorología también espera fenómenos costeros adversos en diferentes puntos del archipiélago. En Lanzarote y Fuerteventura permanecerá vigente esta alarma al menos hasta las 12 del viernes, mientras que pasará lo propio en zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, donde los avisos también se extenderán hasta la llegada de todo el fin de semana. En la Isla Redonda, en el norte y noreste, nubosos los cielos tendiendo a poco nuboso por la tarde y con baja probabilidad de lluvia débil dispersa de madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior. En Mogán, este viernes, 10 de diciembre, nos recibirán los cielos completamente despejados, las temperaturas oscilarán entre los 14 grados y los 24. Y después del tiempo, despedimos nuestros servicios informativos. Mañana volvemos con la última hora de nuestro municipio y de Canarias. Como siempre, gracias un día más por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.